¿Y qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que tiene Orrego? ¿Qué es lo que tienen estos colombianos? Pero esta fiebre rusa por los besos tampoco se escapó nuestro Juan Diego Elvira, mixto. La fiesta y ambiente de mundial ya prácticamente no cabe en Rusia. Lo que le entiendo es que bienvenidos a Rusia. Bueno, la gente aquí está muy animada. Bueno, y esto ya está pasando. Hasta se les está pegando conmigo lo que les pasó con Ricardo Orrego. Lo que les pasó con Ricardo Orrego. Esto es Rusia.